Para empezar nuestra primera demo de NativeScript, lo que vamos a hacer es crear una nueva aplicación. Esta aplicación, en principio, va a contener nuestro proyecto de NativeScript. Vamos a llamar JustMem2 y está basada en una aplicación demo que ya tiene el propio Telerik. Inicialmente vamos a partir de una situación inicial blanca, sin ningún tipo de creación inicial, pero vamos a crear a posteriori el proyecto finalmente. Esta situación puede ser un poco extraña. Digamos que tenemos un contenedor que es la aplicación y dentro de cada aplicación tenemos proyectos, como hemos visto en demos anteriores. Y bueno, aquí vamos a generar el proyecto en sí de interfaz, que es el que se basa en NativeScript, y vamos a crear un clonado de un repositorio. Esto lo que hace es permitirnos partir de una situación inicial, de un proyecto inicial, que ya está creado y que ya está subido, en este caso allí, para que nosotros podamos no partir de cero. Lo cual no quiere decir que no podamos empezar a trabajar con un proyecto desde cero. Claro que podemos, lo único que en este punto ya tenemos una gestión inicial creada. Entonces aquí le damos un nombre de proyecto, por ejemplo, JustMeme2 NativeScript1, ya que vamos a crear dos partes de este mismo ejercicio, y creamos ese proyecto. Una vez que hemos clonado el repositorio, nosotros ya tenemos la posibilidad de actualizar nuestra aplicación, de probarla. Entonces lo primero que vamos a hacer es, simple y llanamente, probar esta aplicación, antes de explicar un poco cuál es la estructura. Para probarla, pues igual que hicimos en su momento con las aplicaciones híbridas, aquí tenemos un mecanismo, que en este caso ya no nos permite, evidentemente, trabajar con una emulación, porque la emulación se basa en un JavaScript simulando una aplicación web, y esto, aunque es JavaScript, no es una aplicación web, sino que lo que está haciendo es invocar APIs nativas. Por tanto, no funciona en un navegador convencional, y lo tenemos que desplegar en un dispositivo. Para eso vamos a seleccionar Android, y para eso, bueno, pues, simple y llanamente, lo que vamos a hacer es, al igual que hicimos en su momento con las aplicaciones híbridas, es, pues bueno, seleccionar una aplicación contenedora. En este caso, la aplicación contenedora es diferente a la que utilizamos con las aplicaciones híbridas, porque esta aplicación, evidentemente, tiene que ejecutar aplicaciones nativas, por tanto, no puede funcionar igual, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Si venimos a la aplicación que nos permite ver un dispositivo, pues simplemente aquí, como veremos, ejecutamos una aplicación, que en este caso se llama Android InfraScript, y que tiene la posibilidad de, en un determinado momento, bueno, pues permitirnos cargar aplicaciones. En este caso, para eso, tenemos que venirnos al área de notificaciones, desplegar el icono de NativeScript, y seleccionar una de las dos opciones, sincronizar o scan. Si le damos a scan, podremos detectar una nueva aplicación. Detectamos una nueva aplicación, y automáticamente el sistema se sincroniza, permitiéndonos, bueno, pues la ejecución, en este caso, de la aplicación demo que acabamos de ejecutar. Bien, si nosotros quisiéramos hacer cualquier tipo de modificación, pues ya podríamos venir a la estructura de la aplicación. Para eso, bueno, pues desplegamos el directorio app, que es donde se encuentran todos los recursos de nuestra aplicación, y aquí podemos ver, pues, los diferentes elementos. Tenemos, bueno, pues, directorios, en principio, donde tenemos, pues, imágenes. Bueno, tenemos un directorio donde tenemos los módulos. Estos son las diferentes librerías que se pueden cargar en NativeScript. Estos son como pequeños puentes que invocan librerías nativas. Incluso, existe la posibilidad de crear puentes específicos para librerías específicas que no estén creadas por el propio sistema. Y aquí tenemos los diferentes elementos que, en principio, pues, bueno, están ahora mismo limitados al splash screen. Que nosotros, pues, bueno, vamos a personalizar, bueno, cambiando su contenido por un contenido personalizado. Que, en este caso, pues, en vez de mostrarnos Hola, NativeScript, lo que nos va a mostrar es una imagen. Vamos a copiar el contenido de la hoja de apoyo. Y aquí, como vemos, lo que está cargando es una imagen. Dentro de nuestro directorio Images tenemos Splash Screen Background. Y, bueno, pues, lo cargamos. Y si nosotros ahora guardamos y volvemos a compilar, Ya solo tenemos que venir a nuestro móvil y, en este caso, bueno, pues, en vez de darle a escanear, le damos a sincronizar, a sync. Automáticamente esto se vuelve a sincronizar. Y lo que obtenemos es una aplicación que crea o que carga, en este caso, una imagen. Como ya creamos en la primera demo, vamos a crear una nueva aplicación. En este caso, va a ser una aplicación nativa, a la que le vamos a decir que se va a llamar JustMM3. Simplemente porque es un estado un poquito más avanzado de la aplicación. De hecho, vamos a clonar un repositorio que, en este caso, tiene, bueno, pues, un estado, pues, como decimos, más avanzado. JustMM3, que nos va a permitir, pues, bueno, crear la aplicación, digamos, en un estado un poquito más propicio para ver cuáles son sus estructuras. Entonces, lo que vamos a hacer... Es cargar, bueno, pues, una aplicación, bueno, esta aplicación, en principio, digamos que empieza en un estado un pelín más avanzado, como ya decíamos, y nos va a permitir ver cosas un poquito más profundas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear, bueno, pues, nuestra... un nuevo recurso, ¿vale? Si antes veíamos que, bueno, pues, teníamos diferentes archivos, ahora vamos a comprobar cuántos archivos necesitamos para crear, digamos, una nueva ventana dentro de nuestra aplicación. Para eso vamos a crear, en este caso, una nueva carpeta, que vamos a llamar Home... Llamo la atención sobre el hecho de que escribimos la primera letra con mayúsculas. Eso se debe, fundamentalmente, a que queremos causar un error, para que luego veamos cómo se muestran los errores dentro de la depuración y cómo podemos corregirlos. Y dentro de esa nueva ventana vamos a crear, bueno, pues, una serie de archivos, pues, Home.xml para contener nuestra interfaz, un Home.javascript para contener nuestra programación y un nuevo fichero, StyleSheet, para contener nuestro estilo. Aunque no sea CSS 100%, sí que es o sí que sigue la misma estructura. Entonces, dentro del Home inicial lo que vamos a hacer es, bueno, pues, introducir... Bueno, pues, un pequeño, una pequeña entrada, pues, para simplemente tener un reflejo de que hemos accedido a esta pantalla. Pues, esta pequeña entrada es, bueno, pues, un textito. Y a continuación, dentro del Splash Screen, lo que vamos a hacer es, el Splash Screen es la pantalla inicial que nos va a mostrar, bueno, igual que lo hacía en el ejercicio anterior, nos va a mostrar la imagen. Bueno, pues, lo que vamos a ponerle aquí es un evento, load, loaded, más bien. Y ese evento, lo que vamos a hacer es, bueno, pues, tras un tiempo prudencial, redirigir a la ventana de Home. Bueno, como podemos ver, lo que hemos hecho es, dentro del interfaz, nos hemos vinculado a un evento que se llama loaded. Hemos puesto que, bueno, pues, va a haber algo que se llama load que va a gestionar ese evento y que él, por defecto, va a ir a buscar en el archivo JS que nosotros tengamos en el mismo directorio con el mismo nombre que el interfaz. Bien, en este caso, como podemos ver, lo que hace ese archivo es exportar una función load, que en este caso, bueno, pues lo que hace es lanzar un mensaje. Si nosotros ahora ejecutamos esto, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a obtener es un mensaje diciendo qué hay ahí, ¿no? Digamos que ahora le damos, le decimos que guarde. Vamos a guardar. Ahora, venimos a la NativeScript Application, compilamos y, bueno, pues, si nos venimos a la ventanita, pues, básicamente, lo que podemos hacer es escanear la nueva aplicación. Bueno, esto lo que va a hacer es descargársela y, bueno, pues sacar un mensajito, como podemos ver, tras un periodo de espera. Aquí, como estamos utilizando una herramienta que, digamos, lleva un cierto delay, pues, no se ve ese tiempo de espera, pero, bueno, hay un cierto tiempo de espera. Vamos, en este caso, a mejorar un poco el código, cambiando parte del código por un código un pelín más complejo, que nos permita redirigir a la aplicación. Para eso, cambiamos ese código. Lo vamos a cambiar por este otro, que es muy similar, pero con algunas modificaciones. Lo primero que hace es, bueno, pues, llamar a la función require uiframe. Uiframe es parte de los componentes, de los resources que nosotros tenemos aquí cargados y es, bueno, pues, parte de la UI, y dentro del UI, el frame, que es una librería que nosotros estamos cargando. Esa librería contiene el frame module, que nos permite, bueno, pues, hacer invocaciones, en este caso cambiar de venta, ¿vale? Nosotros vamos a intentar cambiar a la ventana que está dentro de components home home. Como ya dijimos antes, como habíamos puesto esto en mayúsculas, y esto es sensible a la mayúscula y minúscula, esto nos va a dar un error. Pero, bueno, podemos ver cómo funciona, cómo funciona y cómo se depura este tipo de error. Entonces, ejecutamos la aplicación y simplemente, si ahora sincronizamos, podremos ver que al cabo de un determinado momento se nos muestra, bueno, pues, un error, cuando se intenta hacer el salto, nos dice que no encuentra el frame adecuado. Bien, bueno, pues, lo que tenemos que hacer es corregir ese error, ¿vale? Ahí tenemos toda la depuración de traza y demás. Corregimos ese error poniendo, bueno, pues, en el directorio la H en mayúscula. Volvemos a compilar. Y si ahora sincronizamos pues, lo que obtenemos es automáticamente una redirección a la página principal. Bueno, vamos a avanzar un poquito más, simplemente un poquito más, para que veamos un interfaz un poco más complejo y podamos ver, bueno, pues, el estilo de programación que se hace con ActiveScript. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es darle cuerpo ahora a la función de, a la página de Home. Para eso, bueno, pues, vamos a partir de una, de un estado un poquito más avanzado. Entonces, nos venimos aquí y creamos, bueno, pues, sustituimos este trozo de código por este otro que es un poco más complejo. Como vemos, tiene diferentes eventos, el loaded, el navigated to, ¿de acuerdo? En donde nosotros podemos ir haciendo cosas. Cada uno de ellos responde a un modelo de eventos y están perfectamente documentados en la documentación, explicándonos qué es lo que hace cada cual. Tiene, además, bueno, pues, la posibilidad de tener lo que son distribuidores, gestores de layout. Que, en este caso, bueno, pues, hemos seleccionado el tab view, pero que, bueno, pues, tiene diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un wrap layout o aquí tenemos también un scroll view. Todos estos nos permiten definir diferentes estructuras de visualización, ¿de acuerdo? Y vamos a introducir también un pequeño código que nos permita, bueno, pues, dar vida un poco a lo que sería este elemento. Esta ventana. En este caso, bueno, pues, como podemos ver, empezamos cargando más módulos. Ya no solo el de frame, sino más. Entonces, aquí lo que hacemos es declararnos una variable. Y en el load lo que hacemos es, como vemos, bueno, pues, el modelo de eventos nos permite meter funciones simples o, como en JavaScript, los parámetros son opcionales, introducir algún parámetro que en ocasiones nos pasan datos. En este caso, lo que nos pasa dentro del args y dentro del args.object es siempre el elemento que ha generado el evento, que en este caso es la propia página. La metemos dentro de una variable, ¿para qué? Para luego, mediante una función muy similar a la que se utiliza, por ejemplo, en Java, para aquellas personas que han programado en Java, esto les resultará familiar, poder encontrar el template container. Esto también se parece un poco a JavaScript, con el getViewByEdit. Bueno, el hecho concreto es que nosotros, bueno, pues, localizamos ese elemento, y a ese elemento lo que hacemos es introducirle diferentes imágenes que poco a poco van a ir, bueno, pues, dentro de un método observe, nos permite introducir, bueno, pues, la gestión del tab, de cuando hacemos clic. Que en este caso, bueno, pues va a ir a un nuevo módulo, que en este caso no existe, y evidentemente nos va a dar error, porque no existe ese elemento, pero que en principio va a detectar el tab, y nos va a permitir, pues, bueno, gestionar la aplicación. Bueno, si nosotros guardamos estos archivos y compilamos, podemos en nuestra aplicación obtener, bueno, pues, una aplicación que realiza, digamos, un ejemplo un poco más complejo, mostrarnos una lista de imágenes, que en este caso es una lista de imágenes estáticas, porque se cargan directamente desde la aplicación, pero que, bueno, pues, tienen esa estructura, que tiene, como podemos ver, las tabs que habíamos visto antes, en este caso, bueno, pues, esas tabs nos permiten, bueno, pues, un interfaz de selección, que si damos a cualquiera de ellas, pues, tenemos, bueno, obtenemos un error, porque no tenemos, nos faltaría la tercera parte de este ejercicio, pero nos iríamos a otra, a otra, y trataríamos de ir a otra ventana.